La realidad es todo aquello que creemos que podemos fraccionar con los sentidos, pero esta misma va mucho más allá de eso. Hay información espiritual que no tenemos los instrumentos para recibirla, porque vivimos en el reino de los sentidos. ¿No es probable entonces que pueda haber otras vibraciones, frecuencias, energías, conciencias, moviéndose por el universo? Por eso quieren que hables de Justin Bieber, por eso quieren que hables de twerking, y ellos no quieren que se hable de fracking, ellos quieren que se hable de twerking, ellos quieren que cierren su puta boca y miren esta mierda malditos imbéciles, y yo lo sé, porque he sido parte de esa farsa, y sabes, ya desperté. La realidad es que hay un planeta, hay una cierta cantidad de personas en él, una cierta cantidad de recursos que posee, nada de esto va a durar para siempre, necesitamos sistemas que reconozcan la realidad, no sistemas que beneficien a las élites. Miren al rostro a las personas que nos piden que los votemos, mírenlos, mírenlos bien, ellos no son quienes tendrían que liderarnos. Yo creo que, la realidad de cada uno, es el resultado de nuestra intención y atención. Es a través de la práctica espiritual que, reconozco mi impermanencia, mi relevancia, que soy solo otra persona que pasa por la vida, y no soy muy diferente ahora de cuando era niño. Lo que quiero en verdad, es no tener ese sentimiento en mi estómago de que la gente está siendo maltratada. No quiero sentir que la gente está siendo explotada. Cada persona necesita vivir su vida espiritual. Es importante tener acceso a esta conciencia infinita disponible para todo el mundo. Pero a través de nuestros cinco sentidos, queda solo restringida al plano material. La realidad es todo aquello que creemos que podemos fraccionar con los sentidos. Pero esta misma va mucho más allá de eso. Hay información espiritual que no tenemos los instrumentos para recibirla, porque vivimos en el reino de los sentidos. Todo lo que describimos mediante la ciencia, lo hacemos con un prisma de cinco sentidos limitado. Nuestro ojo solo capta luz infrarroja y ultravioleta, y hay luz por todos lados. Nuestro oído solo puede escuchar un rango bajo de decibelios, no puede oír un silbato para perros, ni ningún sonido de alta frecuencia. ¿No es probable entonces que pueda haber otras vibraciones, frecuencias, energías, conciencias moviéndose por el universo? La conciencia es una entidad amorfa expansiva, y creo que nosotros permitimos que sean prohibidas por nuestros cinco sentidos, prescritas por los sentidos que viven el ámbito de estas cinco aperturas a nuestra realidad. La realidad no tiene límite, el espacio es infinito y el tiempo es eterno. Mediante el yoga, uno puede romper temporalmente los lazos que nos encadenan a lo mundano, a lo mundial lo que es de la tierra, y podemos al menos temporalmente percibir el sabor de lo infinito. No quiero ponerme muy cósmico al respecto, pero aquí estamos, en esta especie de burbuja temporal de átomos dotados de mínimos momentos de conciencia en el espacio infinito. La meditación y el yoga son partes fundamentales en mi vida. Creo que es muy difícil hoy en día, con el camino tan duro que está recorriendo la religión, el papa renunciando al terrorismo sangriento sin sentido. Es difícil acceder a la espiritualidad, pero por naturaleza somos personas espirituales. Sin acceso a la espiritualidad, sufrimos como individuos, la sociedad sufre. Tenemos que reconocer que en algún punto dentro de nosotros, hay una capacidad infinita para conectarnos con todo. Me gusta el hecho de que lo describes como un acceso diario a reinos invisibles de poder. Reinos invisibles de poder, correcto, y no solo yo, todos poseemos eso. Sobre mí, he descubierto que la meditación trascendental me es realmente útil. No por un conjunto único de circunstancias, ni por mi antes secreta brillantez, no. Sino porque yo soy un ser humano. Y esto aplica a todos los seres humanos. Y lo mejor de todo esto, cada persona de esta habitación lo es. Lo que digo básicamente es que todos somos buenos seres humanos. Y cada vez que hay un accidente, el primer impulso de la gente es ir a ayudar. Pienso que cualquiera que incite a la gente, que una a las personas, que señale lo mejor de nuestra naturaleza y nos ayude a superar aspectos básicos como el miedo y el deseo. Estas personas son héroes dignos. En lugar de los héroes de hoy en día con baja frecuencia vibratoria que hacen que nos centremos en hechos estúpidos. Por eso quieren que hables de Justin Bieber. Por eso quieren que hables de twerking. Y ellos no quieren que se hable de fracking. Ellos quieren que se hable de twerking. Ellos quieren que cierren su puta boca y miren esta mierda, malditos imbéciles. Y yo lo sé, porque he sido parte de esa farsa. Y sabes, ya desperté. Pero mire más allá de lo superficial, es el problema con los temas de actualidad. No ven lo que es importante. Permites que la agenda esté decidida por información superficial. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? No piensen en lo que llevo puesto. Es información redundante, sin importancia. Creo que no hay que propagar más la idea de que los famosos son mágicos y especiales, porque dan el sentimiento a la gente de que sus vidas no son buenas. Yo creo que ninguna persona debería vivir en este paradigma de miedo. Por ejemplo, yo soy vegetariano. No tenemos derecho a matar. No mataría ni a una mosca. Aunque la pequeña sea odiosa, no la lastimaría. Ella solo está de camino, no tiene por qué molestarme. Cuando medito y rezo, yo quiero decir que la fuerza creadora infinita que da vida a todos los fenómenos y guía a toda la vida. Digo, puedes moverte a través de mí. Cuando las cosas funcionan, se las ve como una amenaza. Se las esquiva como si uno les debiera dinero. Oh, tengo que evitar el yoga y la meditación. Han sido retratados de manera brillante por los principales medios como una especie de lujo. Y no son un lujo. Ni artificiales, ni superficiales. Es algo absolutamente íntegro, algo auténtico, más real que nosotros incluso. Si son felices no hace falta y si no hay problema no lo hay. Pero creo que la gente tiene una especie de anhelo, insatisfacción o algo que les irrita o pica. Y puede ser porque no buscan la solución en la dirección adecuada. Y deberían buscarlo en su interior. Donde hay una capacidad infinita para lograr una conexión maravillosa con cosas más elevadas. No puedes definirte a ti mismo en relación a unas coordenadas externas. Tienes que definirte internamente en relación a una entidad superior. Piensa en ti mismo como una manifestación de algo superior, de una frecuencia superior. Así nos manifestamos visualmente. Y lo sabes porque no puedes ver los átomos. Y ciertamente no puedes ver las fuerzas que lo mantienen unido. Ahí mismo, en el mundo microcuántico, Richard, reside la respuesta a todo. No podemos percibirlo con nuestra mente lógica, pero lo sentimos de manera intuitiva. Y al sentirlo brillarás como el sol. El hombre mono muerto ha alcanzado todo su potencial. El hombre mono muerto no ha evolucionado en los últimos 10.000 años. Estos son los logros de ese hombre mono. Y ahora debemos transformarnos, debemos iluminarnos. Y así accedamos a un nuevo campo de conciencia necesario para la evolución. Yo creo que elegimos ignorar lo espiritual. Y esto causa un déficit para nosotros, para nuestra cultura, para nuestro planeta. Creo que encontramos demasiado fácil identificarnos como individuos. Y como dijimos antes, esta idea es reforzada diariamente por la inclinación a los deseos primitivos que nos anclan al yo. Y además ignoramos que estamos aquí por poco tiempo, que fundamentalmente somos todos iguales y que estamos conectados y tenemos una responsabilidad colectiva. Dios no es una razón para que pienses que eres mejor que otro o que puedas iniciar una guerra. Es algo que llevamos dentro y que subyace en nuestra identidad como seres humanos, impulsado por el miedo y el deseo, delimitado por el ámbito de los sentidos y el yo material que es transitorio. Y hay un yo divino que está conectado a todo, que es parte de la infinita fuente de creatividad. Se lo podría describir con física cuántica o ciencia, pero yo elijo creer en Dios, porque es un reconocimiento de la belleza en todos nosotros. Y si damos prioridad a esto por sobre nuestra necesidad material, crearemos de forma natural una cultura de armonía con nuestro planeta. Creo que es una de las cosas más tristes de la vida moderna, por la privación de derechos y de religiones que no tenemos acceso a estas ideas. El yoga y la meditación para mí son un acceso al mundo secular, cuyos hermosos principios podrían ayudar a la gente desilusionada con la economía, que están preocupados por la ecología, por los políticos y que no confían en lo que les dice la televisión. Debemos soltar ideas transitorias temporales como el individualismo. La naturaleza de la fe monoteísta, estas religiones del desierto, codifican la idea de que el individualismo es más importante que el paganismo. Ideologías que nos relacionan con la tierra, aquellas que nos indican indefectiblemente que estamos relacionados con nuestro medio ambiente y vivamos a su servicio porque el yo es una ilusión temporal. Supongo que la verdad última es la unidad, y que es una ilusión temporal, que ocupamos temporalmente estas marionetas de carne, y además creemos demasiado en nuestras identidades e individualismo. Y hablo como alguien que es egoísta, mira mi pelo, mis collares, mis botas. Soy una persona que cree en la naturaleza de su individualismo, de su identidad, pero en el fondo reconozco que estas cosas son transitorias y que lo que importa es lo que compartimos. Y es amor, unidad, solidaridad. Y mientras haya narrativas culturales que rehúyan esas ideas para poder suprimirlas, a favor de rasgos negativos como la codicia, la lujuria y el egoísmo. Mientras estas ideas sigan promovidas, seguiremos oponiéndonos unos a otros, y las compañías seguirán explotando estos aspectos negativos. La línea entre el bien y el mal no se encuentra entre culturas, regiones o credos, sino en el corazón humano. Porque reconozco en mí mismo la capacidad de egoísmo, de lujuria, de egolatría. Y es porque reconozco estas cualidades en mí. Hace que prefiera una cultura que no celebra, exacerba ni estimula los peores aspectos de nuestra especie, inculcándolos y premiándolos económicamente, hasta llegar a una especie de histeria cultural que está destruyendo el planeta. La realidad es que hay un planeta, hay una cierta cantidad de personas en él, una cierta cantidad de recursos que posee. Nada de esto va a durar para siempre. Necesitamos sistemas que reconozcan la realidad, no sistemas que beneficien a las élites y posean un enfoque real. La gente necesita acceder a los recursos. No podemos mentirle a la gente, para que los poderosos sigan aumentando su propio poder y satisfacción, mientras otras personas son explotadas. Necesitamos igualdad de recursos para todos y que se cuide el planeta. Cada sistema perjudicial para el planeta lo es para las personas. ¿Porque ayudé a uno o dos tipos? Vete a la mierda. Tenemos permiso para eso, ¿sabes? Somos criaturas en un planeta. Somos mamíferos. Miren al rostro a las personas que nos piden que los votemos. Mírenlos. Mírenlos bien. Ellos no son quienes tendrían que liderarnos. La felicidad no puede preservarse por siempre como una golosina impoluta. Es algo transitorio, como una mariposa aterrizando en el dedo de Blancañeves. Así que soy feliz, especialmente cuando soy agradable con las personas. Eso me hace muy feliz. Cuando analizaron la semántica consistente de la mitología y la teología de palabras como amor y Dios, encontraron que el tema común, John, es la unión. Solo queremos conectarnos con algo más elevado. Tal vez otra persona. Tal vez con Dios. O una relación con la naturaleza. O un vínculo con Western United. Lo fundamental aquí es que tu principio central sea el amor, la compasión y la tolerancia. Y todos lo conocen. ¿Sabes? El darse cuenta de que esto es una cosa temporal. Que lo único que nos importa a todos es el amor. Y lo único que subyace por debajo de todo es el amor. Es una condición humana, anatómica y biológica, la idea de la adquisición y la supervivencia de la especie. Y es algo que nos diferencia de los grandes simios. Es esa chispa divina. Aquella que los filósofos han desposado y sobre la que han escrito. Y ahí en algún lugar está la verdad que queremos dirigir. Eso que sentí fue como... La disolución de la idea de mi yo. Tuve una sensación... La separación se evaporó. Sentí esa tremenda sensación de unidad. Y en verdad me parece algo extraño. Soy un pensador errático. Una persona bastante adrenalizada. Pero a través de la meditación, pude sentir esta total y completa serenidad y conexión altruista. Y respecto a mi tendencia al egoísmo, yo sentí que... Se quedaba como expuesta. Como una perspectiva superficial sin sentido. Tuve una sensación tranquila de unidad y... Ahí yo... Me sentí... Amado. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.